Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo como siempre. Yo soy Diego y para este video les traigo, como pueden ver en el título, el pack número 7 de Navidad. Aquí tengo todos los diseños que incluye este pack. Se los voy a mostrar a continuación para que ustedes sepan qué es lo que van a recibir con la compra. Ahora, estos son estos modelos, todo relacionado con el tema de Navidad. Vienen casitas navideñas, muchos árboles, muchas esferas, muchas cositas que como detalle para esta época navideña les va a servir muchísimo. Recuerden que este es el paquete número 7. Hay otros 6 paquetes de Navidad anteriores. Recuerden que entre más paqueticos compren, mejor precio les doy. Es bueno irse preparando desde temprano, haciendo los detalles para Navidad porque Navidad es la fecha que más se mueve el corte y grado láser, ya que hay muchas cositas para hacer. La gente quiere regalar detalles y hacer sus bombonas personalizadas y todo esto. Entonces, con todos estos archivos ya listos, se pueden preparar para que ustedes empiecen a hacer sus catálogos para la época navideña. ¿Listo? Hay un montón de esferas como pueden ver acá. De todo tipo, muy lindas, totalmente listas. Recuerden que yo todos los archivos los agonizo perfectamente para que ustedes los abran en Corel. Va con su respectiva imagen de referencia para que ustedes sepan qué es lo que hay ahí. Y simplemente lo cojan, lo escalen y lo puedan cortar de una vez. Hay cajitas de estas, tarjeteros navideños, muy lindos. Decoraciones para pared, para árboles. Cajitas de regalo. Copos. En este paquete hay 175 diseños. Cada una de las imágenes que ven acá con cada uno de los modelos está dentro del paquete. O sea, si aquí ven cuatro, están las cuatro. No es que esté solamente una. Están todas. Están todas. También recuerden que aparte de estos paquetes navideños, también pueden ir a nuestra lista de reproducción. Que al final del video les dejo el link para que puedan ir a verlo. Todos los paquetes que tenemos disponibles para que ustedes vayan y vean cajas, toppers, cosas en 3D, rompecabezas. Todo lo que tiene que ver con corte y grabo láser para que ustedes empiecen sus proyectos. Es importante siempre tener todos los archivos organizados para que lleguen y empiecen a hacer sus propios diseños. Pues ya tengan un apoyo. Listo. Esos son todos los diseños que están dentro de este paquete navideño número 7. Espero les guste. Me puedan ayudar y pasar a ver también los otros paqueticos para que también les encante. Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego. Gracias por el apoyo. Gracias por estar pendientes. Y nos vemos en un siguiente video. Abajo en la descripción del video les dejo el precio del paquete y la forma de pago. Y se pueden contactar conmigo a mi WhatsApp directamente para cualquier información. Aquí les dejo para que se suscriban. Suscríbanse y vayan a ver la lista de paqueticos. Aquí está. Un saludo para todos. Chao, chao.